Un periodista asistente a la mañanera reveló que ahora el Instituto Nacional Electoral está actuando de mala fe al multar a aquellos comunicadores que critican sus publicaciones a lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó que el instituto se está extralimitando ya que se está convirtiendo en el Instituto de la Censura. A su vez envió su solidaridad con el periodista sancionado por el propio INE. Escuchemos lo que dijo el presidente. Pues que es extralimitarse, no le corresponde al INE multar a un periodista. Es un exceso, ya se están convirtiendo en el Instituto de la Censura. Y un abrazo y mi solidaridad con don Erick, que es un extraordinario periodista. Y a muchos otros. Y que si se necesita cooperar para pagar la multa, yo ayudo. Ahorita no tengo nada, pero buscaría yo de mis ahorros, le pediría yo a Beatriz que me adelantara el domingo. Este, pero un saludo a don Erick. Y están muy obnubilados, fuera de sí. Muy molestos. Es por lo mismo. ¿Qué les puede preocupar? Un Twitter, un mensaje. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Yo tengo el primer lugar. A nivel nacional. En ataques. Y no pasa nada. Así es. A estos extremos está llegando el Instituto Nacional Electoral, junto con sus coordinadores, los cuales ahora buscan sancionar a aquellos comunicadores y periodistas que critican al propio Instituto. Y también a aquellos políticos que están enmanados. Porque ya no les queda de otra. Ya no saben cómo defenderse. Ya no les queda mucho más que el propio INE, el cual se encuentra secuestrado por estos partidos políticos. Que de una u otra manera buscan que no se implemente una democracia verdadera en nuestro país. Erick Gutiérrez. Sí. Director de Sin Línea. Es el periodista multado por el propio INE. Solo por criticar un tuit de la diputada Andrea Chávez del partido PRD. Quien escribió lo siguiente, y tómenlo en cuenta y escúchelo muy bien. De que una diputada federal del PRD acudiera a decir en la comparecencia de la Secretaría de la Cultura. Que el fondo de la Secretaría de la Cultura no debe de dedicarse a la cultura, aunque usted no lo crea. Así de estúpido ese comentario que hace una diputada federal. A lo cual el periodista le escribió lo siguiente. Les aterra tener un pueblo inculto. Esto le valió una multa. Lamentable lo que pasa con el Instituto Nacional Electoral. Y ahora con estos temas, como lo dice el presidente, que no le corresponden multar solamente por hacer críticas. Imagínese, si todos nos empezáramos a multar por lo que decimos en las redes sociales. Verdaderamente es algo aterrador lo que hace el Instituto Nacional Electoral. Que ya no sabe cómo sacar raja política, le digo. La oposición ya no sabe qué hacer para que cada vez flote más. Pues hablamos que ya le está llegando la hora para que el Instituto Electoral deje de existir con una reforma electoral que impulsa a Andrés Manuel López Obrador. Y es ahí la molestia de los consejeros. Sí, porque les va a quitar lo único que tienen. Sus puestos públicos que han perdurado por años, por décadas. Y lo único que han hecho es obstaculizar la democracia en nuestro querido México. Así las cosas, lamentable lo que sucede, ahora resulta que el INE ya se pone a multar a aquellos que van en contra de sus opiniones. Suscríbete y dale like.